Y van con la pelota, va amagando derecha, la cruza larga para Kevin Pires, volcado por la punta derecha, va Kevin Pires, atención, la pide, sacaría valor en centro, malo el centro. La busca Kevin Pires, la busca Matías Barbosa, otra vez Pires, Pires con el varón, Pires tocando para Héctor Oliveira, por la derecha viene centro, sacaría. ¡Gol! ¡Gol! Estudiante Zacarías, le dije, cuando Zacarías aparece ahí, olor a gol, olor a gol, el balón para Héctor Oliveira que se volcó por la derecha, levantó centro y solo, pero ¿cómo lo van a dejar solo? Lo dejaron solo el hombre, cerca del área chica, midió un cabezazo violento, al ángulo izquierdo, golazo de Estudiante, gana por 1 a 0, 33 minutos de juego, Zacarías y el gol, pero ¿cómo lo van a dejar solo el hombre? Claro, exactamente, para adelante el punto penal, solito y solo, vino el centro de la derecha, cabecera del velódromo, la puso arriba en el ángulo, Frentazo a Bárbaro de Brasileño, no lo buscaban, no se juntaban con él, invita a tocar y a recibir, hoy estaba ausente, pero aquí el partido, para mí empieza a definirse. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Pelota de Héctor Oliveira que la robó, Oliveira va levantando centro, entró Regi, se lleva la pelota, Regi le cae, Álvaro Duarte, está... ¡Gol! 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 No sobrepasa la pelota, el arquero la maroteó, pero le cayó Álvaro Duarte con la portería, vacía, habían 2 jugadores de la Valleja para defender y Álvaro Duarte castiga sobre el arco del velódromo. 36 minutos de juego del primer tiempo, en 3 minutos, Estudiantes anota 2 goles, el primero sacarías el segundo Álvaro Duarte, Estudiantes 2, la Valleja 0 en el Goyenola. ¡Álvaro, El Venado Duarte, autor del gol! exactamente pelea la pelota héctor olivera por izquierda y después cuando era pelota dividida va con todo la velocidad de siempre de juan regi allí frente al golero la pelota pica se abre al sector derecho y el venado que le decíamos que juega casi como puntero derecho le pegó violento cruzado rasante para asegurar el marcador gana estudiante 2 a 0 sin jugar bien en tres minutos lo dijo el fata dos goles y para mí es partido porque sigue con casi línea de 5 la valleja le va a costar una enormidad llegar arriba relata fabián guillama domínguez el relator que se distingue ataca por la derecha regi la pide por adentro sacaría por adentro sacaría viene para sacaría hasta por el arquero la tiene sacaría sacaría busca la individual está escapando sigue sacaría sigue adentro del otro tiro al arco al medio está en los santos gol gol de estudiantes el chorita de los santos toda la sacaría antes regi le colocó buen pase para sacaría que definió de primera el arquero gonzález tapó y después sacaría lo amontonó la llevó la cuidó la cuerpeó la pisó la enganchó el costó jugó y la jugó el segundo palo donde estaba el chorita de los santos que allí entró con la pelota prácticamente la online y anota el tercer gol 3 a 0 es partido es victoria la punta del campeonato 33 33 minutos del segundo tiempo lo hizo el chorita de los santos exactamente gran jugada otra vez de velocista por derecha parece que hubiera empezado el partido recién juan regi el desborde al medio y después toda la clase la categoría para resolver una jugada sin apurarse tipo felipe galarraga de otro tiempo todos se apuraron él aguantó la pelota la tiró pasadita y en el segundo palo le metió adentro el jonita de los santos 3 a 0 gana él a media y media hora relata fabián guillama domínguez el relator que se distingue